aquí estamos nuevamente en un vídeo más miren estamos en dirección a esta la dirección de la posa de la tequizca diseño aquí la tequizca y aquí es para allá para a tetetla y de este lado pues es el rumbo de la salida a huetsuco a la carretera al llano de tlalcosco pero este es es este la entrada donde nosotros veníamos a la tequizca se acuerdan aquí vamos a llegar no sé en unos 10 minutos creo que usamos dos tierritas y ya está la tequizca me acompañan bueno amigos nos encontramos con la primera dificultad pero creo que la vamos a salvar es que pues aquí pasan los carros mire hay rodadas hay huellas de carro pero nos vamos a pasar por aquí por la orillita a ver si no nos resbalamos esta es una de las primeras dificultades pero cuando vienes en bola cuando vienes en en son de pachanga ni esto sientes así es que nomás con mucho cuidado para que no nos vayamos a hundir o a caer esto es el paseo que hacíamos hace muchos años con nuestras familias vamos a la tequizca un rápido agarramos los atunes las galletas y vámonos a la tequizca sí señor bueno esto es algo que desgraciadamente va muriendo esta tradición estos paseos pero les recomendamos que se vengan miren aquí acaba de pasar una camioneta y a lo mejor vamos a atravesar esa tierrita que les digo que atravesamos antes a ver si no hay problema si nos dejan pasar ahora nosotros vamos rumbo para tequizca pues amigos ya venimos de rumbo a la tequizca con mi amigo tomás tomás cuántos años que no venías por estos rumbos vamos a ponernos ya será unos 15 años a la mejor tal vez yo digo que más 15 o 20 años mira tengo 55 la última vez que viene tendría unos 10 o 15 me imagino pues ya ya llovió ya tiene muchos años y sí que llovió oye este estamos comentando con tomás que nosotros vamos rumbo a la tequizca pero no sabemos si ya esté cerca o qué tan lejos esté la tequizca tomás pero recuerdo que aquellos ayeres estaba más cerca la tequizca no pues sí me acuerdo que sí porque hay en el crucerito si venía uno por acá llegaba rápido ahora claro 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 aquí vemos que una barranquita sí pues mira este tomás y me cuentas que venías comentando que hacían bailes no aclaro que sí vosotros comienes comentan las personas de antes que ahí hacían baile llevaban un tocadiscos con pilas y hacían bailes mira tomás a ver si nos podemos voltear un poquito hasta allá está el salto mira ya está el salto a la cámara no alcanza a captar pero allá está el salto el famoso salto del salto no tiene mucha agua pero pero si no la barranca la barranca así creció tomás y este y cuál ya está se me hizo desconocido a lo mejor vamos por otro lugar pero a ver si llegamos a la tequizca y aquí no vemos ni gente para que nos diga si vamos bien o no pero pues este paseo era imperdible inolvidable cuánta gente tomás se acuerda de la tequizca incluso del cascalo si en esta canción ahora a ver es a tequizca o tequizca nada más pues yo le he conocido como tequizca hoy 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 soy la barranca barranquita barranquita esta no es la barranca grande pues es una barranquita sí pues bueno ya a lo mejor ya nos perdimos pero bueno esperemos llegar a la tequizca muchos dicen que es a tequizca otros dicen le decimos la tequizca y creo que se pasaba esta barranquita tomando incluso no sé es tierra o es badito ese es badito verdad hijo de tomás aquí si nos vamos a tener que bueno pasar despacito para no mojarnos no está muy grande mira este badito y este tomás dicen que recordar es volver a no oye cómo venimos es que aunque llovió miren la noche pues si cayó muchísima agua pero demasiada agua y este pues ahorita donde quiera si me alcanzó a entrar pero ni modo es parte del sol un pozo de agua este pozo y este pozo se ve que no está ni hondo pura cantera rosa tomás cantera rosa imagino que el agua si exactamente lo más que si está pues sucia mira tomás y qué bonito mira qué bonito túnel y este siempre está fresquecito nomás que miren mira cómo venimos sudando pero esto lo hacemos con mucho gusto tomás para la gente que está en eeuu y que tiene años de no venir por estos lugares como nosotros profesor que tenemos años y bueno para mostrarles me imagino que cuando vean este vídeo pues les va a venir recuerdo muchas cosas bonitas por el lado cuando venían a sembrar tal vez por eso cuando venían de peón porque por aquí pues hay muchas tierras de labor yo lo que recuerdo que hay para bajar a la tequisca había unas escaleras así y la gente pues venía a hacer paseo incluso mucha gente tiene fotos muy antiguas ahí en la tequisca si venían como día de campo mira tomás allá hay una casa o una bodega no si yo creo que es que estos lugares están paradisíacos están muy bonitos y más en este tiempo de lluvias tomás donde pues podemos percibir el olor a hierba si el olor a tierra mojada del olor al campo a las pipichas y ahorita donde quiera y si papalos pipichas es el tiempo de los copalquelite copalquelite los nánchez también exacto bueno vienen a ver si alcanzan a ver allá está esa casita quién sabe qué será pero mira las pipichas pápalos 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 y sí mira ahí hay más pápalos las pipichas del cerro de campo y este sabrosas esto es lo que usted encuentra y es que hoy quisimos con mi amigo tomás y mi prima lucía hacer este este vídeo para pues para recordar porque si bien es cierto que tenemos muchos años de no venir nosotros pues ustedes mucho mucho más y es que ahorita para recorrer el campo es el mejor tiempo porque está muy verde todo si está muy muy verde y creo que aquí tenemos bueno aquí no porque pues aquí está pero no sé si derecho o no sé para acá para dónde lo hacemos será melón será sandía o será sandía en lo que nosotros éste nos decidimos y vemos este a lo mejor estamos ahorita vamos a gritar y tenemos que hacer algo pues amigos creo que ya ya no sé este ya no ya nos hallamos pusimos nuestro gpx y pues ya no seamos pero miren tomás aquí pues es una barranquita vamos vamos a caminar ya se oye por ahí eres el golpeteo del agua con las piedras y este pues aquí está tan muy accidentado el terreno resbaladizo sí y este miren nosotros aquí los venimos presentando esta belleza natural llamada la tequisca este era bien hermana y este pues aquí andamos con tomás y nos venimos a hacer este vídeo porque era mi sueño después de no sé unos 40 años de venir oigan bien en 40 años de no venir aquí a la tequisca y vamos a ver si quieran si hay esos vestigios de las escaleritas de de todo eso que nosotros conocimos en aquella tequisca ya se oiga la barranca oiga y pues bueno ya recuerdo porque pues ya no recordamos bien con tomás el camino que agarramos hace 40 años pero ya si está la bajadita que es que atravesábamos una tierra de labor y hoy no atravesamos ni una tierra ya están empotreradas o sabes esta era lucy tomás esta era la tierra que atravesamos y esta vida pero vaya ya está empotrerada tiene su tranquita mire qué bonito es digno de una foto para facebook esta foto para facebook miren es este es un pequeño túnel bien sombriado y no sé si alcanza de esta tierra pasamos ahora no sé si nos vamos por este camino así a posor de tomar ya dijiste vámonos a la tequisca a posar está la barraca tomás vamos tiene razón miren ya llegamos al cascalote a la pose del cascalote y a la pose de la tequisca y es que miren antes esos caminos estaban muy transitados había mucha gente que venía tiene candado no pero no se puede vamos bueno pues este no se puede ni modo hay que respetar y hay que irnos por acá por este lado lo bueno que estamos este cerquita de la de la barranca si esa esa tierra yo recuerdo que incluso a la gente la averiábamos la afecta vamos a ver si podemos llegar ahorita